nada amigos van a desaparecer ala tan apeligrados a tan apeligrados esos manes hay donde llegue a salir los sakura gente se acabó ese mundo de que voy a entrenamiento te hago emotes ese tiro te lo dedico te lo dedico ese tiro jesús hermanito es hoy dice hoy es navidad hoy es en la noche no gente a las no sé con 59 minutos hola harry quiero entrar dice chicos van a entrar a jugar las personitas que están apoyando con una manito para arriba es no sabía gente que me apoya mucho con dos manitos para arriba hola sati saluditos hermano vamos y dos personitas más y tita que dejen su manito para arriba después de tiempo sin prender directo y andamos aquí amigos aquí volvió su boxito favorito bueno tu boxita estamos de boxita no pone de boxito ya mano vamos a recordar lo viejo tiempo mano nos vamos a poner de boxito ya gente vamos a recordar lo viejo tiempo este tiro te lo dedico julián muchas gracias hermano por apoyar el stream hola marlon gente faltan sólo dos personitas amigos será que llegamos gente no amigos muchas gracias amigos se imaginan que llegamos a esa manito para arriba después de mucho tiempo sin prender directo a la mano creo que ya pinta a prender directo con cámara creo no gente uy amigo que tiro para tu casa mi king